Hoy se inaugura Expo Festival en el Colegio Loperena, con el eslogan Más para ofrecer se abre la exposición ferial y el concurso de voz femenina Cacica del Canto Vallenato, al igual que las presentaciones de consagrados artistas y jóvenes intérpretes. El director de la Cámara de Comercio José Luis Uron manifestó. A partir de las 7 de la noche se le da apertura a la 16ª Feria de Expo Festival en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, con la presencia del alcalde de Bayupar, del gobernador, de las autoridades militares, eclesiásticas, empresarios muy reconocidos de la ciudad y microempresarios que vienen de todas las regiones del país a participar en la feria. Quiero señalar que esta noche en el marco de la inauguración se le va a hacer un reconocimiento muy especial como uno de los empresarios que mayor aporte le ha hecho al comercio y a la empresa en la región, como es el doctor Ricardo Gutiérrez, gerente de Marautos, una empresa que tiene más de 28 años de estar presente en el departamento del Cesar.